Para que no se te pegue el pescado, lo mejor que puedes hacer es comprar papeles de horno que venden en todos los supermercados, cortas un trocito y lo pegas por encima de la piel del pescado. Cuando lo vas a hacer en la sartén, lo pones sobre el papel y lo fríes o lo planchas. Una vez que ya está, le das la vuelta, retiras el papel con cuidado. La piel se te queda intacta, no se te pega y te queda perfecta.